Música Beda Biasa fue el que se le ocurrió dijo aquí están hablando y hablando de toda esta enseñanza y la cambia porque la enseñanza de boca a oído cambia porque no la escribo menuda tarea era mucho pero bueno el Beda Biasa se propuso ese plan ese objetivo y empezó a hacerlo alto maestro del rayo de la sabiduría es un ser del rayo dorado modelo de cómo ser y vivir narrador, compilador y escriba de los Vedas de los Upanishads, de los Puranas, del Mahabharata y por supuesto del Bhagavad Gita menudo tipo ¿no? no estamos hablando de cualquier persona, de cualquier pibito por allí de barrio es un señor fulano pero ya van a ver todo lo que les pasó bueno entonces aquí se los presento a Beda Biasa y Beda Biasa se toma esta tarea prácticamente imposible y Beda Biasa habló con Brahma, con Dios y le dijo ayúdame, yo necesito ayuda y Brahma le dijo ante el inabarcable trabajo de escribir Vedas, Beda Biasa le pidió ayuda para Brahma y le envió a Ganesh por eso en nuestro campo de fuerza hemos puesto a Ganesh Ganesh tiene su historia aparte nosotros no somos zoomorfistas esa palabra ¿no? zoomorfista quiere decir estar adorando o creyendo en dioses con forma de animales él es hijo de Shiva era guapísimo un pibe guapísimo y su mamá o sea él es hijo de el señor Shiva con la madre divina y Shiva procreó a Ganesh y se fue a defender a la humanidad contra los demonios y tanta guerra tenía había tanta maldad en el mundo que se le olvidó su hijo porque tenía un trabajo un dharma que era luchar contra la oscuridad y cuando se acordó que tenía hijo, que tenía esposa ya Ganesh tenía como 18 años y decidió irlo a conocer y reencontrarse con su esposa ese día precisamente la madre divina se estaba bañando y le dijo a su hijo que era muy guapo muy musculoso le dijo párate en esa puerta y no me dejes pasar a nadie me va a bañar bueno él se paró allí a cumplir con lo que le había pedido su madre y llegó Shiva hay que ver lo que es Shiva no ustedes saben lo fuerte que es lo terrible que es aquí les tengo a Shiva también Shiva este es un círculo de candela de fuego protegiéndose y en una de las manos tiene el fuego sagrado viene Shiva y va a pasar y le dice Ganesh ¿a dónde vas tú? mi mamá se está bañando tú no puedes pasar por aquí si yo soy la esposa mentira tú no eres la esposa de él yo soy el esposo si es mi esposa mentira y se guindan a pelear ¿quién se le opone a la voluntad a Shiva? nadie y agarró Shiva y le cortó la cabeza cuando oye el escándalo la madre sale corriendo se pone las toallas los paños y todo cuando ve a su marido se encanta pero ve el sangrero y dice ¿qué pasó? y dice ese tipo ahí que no me dejaba pasar pero si es tu hijo Shiva no pudo creerlo y se desesperó y le dijo no te preocupes que lo primero el primer ser pero no dijo humano el primer ser que pase por allí yo le quito la cabeza y se la pongo a nuestro hijo y pasó un elefante y le puso la cabeza de elefante de todas maneras eso es simbólico el elefante simboliza es la sabiduría y la fuerza la fuerza que tiene la sabiduría bueno vuelvo a Veda Vyasa Brahma le dice no te preocupes yo te voy a mandar a Ganesh que es el dios de la sabiduría el que quita los obstáculos él es el que quita los obstáculos para que te ayude y empieza Ganesh vamos a ver lo que dice allí le pidió ayuda para Brahma y le envió a Ganesh como escribiente quien puso una condición a Veda Vyasa que no se detuviera en el dictado yo te voy a copiar todo pero no te detengas y empezó el Ganeshita este a escribir a la velocidad del rayo y el pobre Veda Vyasa dictando y los Veda y el otro escribiendo era el trato porque si no dejaría de escribir Veda Vyasa comenzó a dictar tan rápido como pensaba imagínense ustedes el señor Ganesh escribía con tanta velocidad que se le rompió la pluma y para que Veda Vyasa no interrumpiera su dictado se arrancó uno de sus colmillos y lo usó como pluma por eso toda estatua de Ganesh le tiene que estar faltando un pedacito de colmillo porque con ese colmillo se escribió el Sanatana Dharma y me pasó a mi algo yo no soy Veda Vyasa por supuesto yo soy Rubén ustedes me conocen cuando empecé la titánica labor de trabajar con el Sanatana Dharma lo empecé fue el año pasado a compilarlo todo y estaba como Veda Vyasa que no había ni por dónde empezar y este me acordé de esta historia y apareció este Ganesh me lo llevé a la habitación mientras estábamos aquí en el congreso el año pasado estaba trabajando en eso y lo puse en el escritorio le dice así como tú ayudaste a Veda Vyasa ahora me vas a ayudar a mí que crees que te ibas a zafar no bueno siguieron pero pasó algo el Veda Vyasa no podía dictar a la velocidad que copiaba Ganesh y le dijo mira Ganesh tú me pusiste condiciones ahora yo te voy a poner las mías que cada cosa que escribas la medites y comprendas que es ¿a quién se lo dijo? ¿ustedes están seguros que fue a Ganesh que se lo dijo? sus cabecitas no les da para más ¿a quién se lo dijo? ah tiene que estar hablando a la humanidad ¿a quién se lo dijo? ¿a? no ¿cómo que a Sanacumara? o sea lo que quiere decir es que ustedes no piensan lo que oyen ¿a quién se lo dijo? a nosotros pero como él dice la humanidad él se excluye porque vivimos así evadiendo la humanidad yo me lo digo a mí te lo dijo a ti te lo dijo a ti pero fíjense que están tan dormidos que no se dan cuenta porque ustedes no piensan lo que leen no meditan en lo que leen leen como maquinitas de palabras uy que silencio pero estamos tocando fondo estamos tocando fondo estas historias de los Vedas del Sanatana Dharma todas tienen grandes instrucciones para nosotros y viven siempre en la evasión cuando dicen la humanidad ¿quién es la humanidad? los africanitos que se están muriendo de hambre eso no les interesa en los Vedas eres tú pero vivimos evadidos de enfrentar nuestras realidades somos nosotros que tenemos que entender lo que estamos leyendo eso fue lo que le quiso decir Vedaviasa para poder escribir primero tienes que entender meditar y saber lo que te estoy dictando entonces ¿qué pasó? se tuvo que ralentar tuvo que frenar y ahí pudieron terminar los Vedas espero que esto les quede como instrucción Música Música Gracias por ver el video.